Hola, me llamo Ulce Mariana Marín Peñuela. Tengo nueve años y estoy en quinto grado. Vivo y estudio en la localidad San Cristóbal. Me gusta hacer en mis tiempos libros, me gusta leer, tejer, nadar y patinar. Pertenezco hace cinco años a una fundación llamada Huellas de Bienestar. Hacemos brigadas y entrega de regalos en todos los diciembre. Me gustaría pertenecer a la generación Eureka porque yo considero que con pequeñas acciones podemos, desde pequeñitos podemos cambiar el mundo. Y una de esas pequeñas acciones sería, por ejemplo, evitar talar árboles, evitar botar basura. Y en vez de talar, es sembrar más plantitas, sembrar más arbolitos y hacer una chiquita huerta. Y ya, muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.